Informan el ingeniero Jorge Calzoni y Elena Calvín de la UNDAD. La vacunación libre ha comenzado en su primera dosis en la provincia de Buenos Aires para todos y todas las mujeres y los hombres mayores de 35 años. Vacuna libre para mayores de 35 años. Buenos Aires, vacunate. Todas aquellas personas que no hayan recibido la primera dosis pueden dirigirse sin turno al vacunatorio más cercano. Deberán presentarse con DNI que acredite domicilio en la provincia de Buenos Aires. Informaron el ingeniero Jorge Calzoni y Elena Calvín de la UNDAD, Universidad Nacional de Avellaneda, Buenos Aires.